Normalmente se planifica un orden que va llevando los días que lleva el Congreso, se plantea el orden y después de ahí se va trabajando los distintos días según el orden de los temas. Y la seccional Santa Fe presentó un proyecto innovador. Sí, nosotros, bueno, por pedido de nuestro Secretario General, particularmente mi persona, ¿no es cierto? Me había pedido ya hacía como seis meses que labore un proyecto sobre las nuevas categorías profesionales que tienen su tendencia sobre la industrialización 4.0 y la digitalización, ¿viste? Que es todas las nuevas tecnologías, digamos, que hay en el mercado. Bien. Y ante esta situación se elaboró este proyecto. Se elaboró un proyecto. ¿Qué tiene qué objetivos, qué finalidad? Y el objetivo principal es adecuar nuestro convenio colectivo a tareas que se están realizando en muchas empresas, no solamente de San Carlos, sino de la zona y del país, que han incorporado tecnología en donde el operario, el trabajador, realiza con total autonomía, digamos, sobre las máquinas de herramientas automáticas y no están comprendidas esas categorías o en parte están comprendidas. Y queda mucho fuera de juego, digamos, de lo que realiza un trabajador. Adecuar estas categorías significa incorporarlas al convenio colectivo de trabajo en un rango mayor a las categorías existentes. Exactamente. Por ende es mayor dinero para el trabajador. Exactamente. Eso es lo que se busca. Se busca de, como todos los trabajadores están especializados en tareas que se realizan hoy y no están contempladas dentro del convenio, es adecuar ese convenio para que estén contempladas, pero todo eso es de la última categoría que tenemos para arriba. O sea, es todo para ir para arriba, ¿viste? Bien. Claro, porque ayornándose estos tiempos hay categorías cuasi inexistentes. No, sí, sí. Hay ya muchas. En el convenio colectivo de trabajo figura una serie de tareas, que se le llaman, en el cual ya están obsoletas. Algunas ni existen más. Entonces habría que sacar esas y ponerlas nuevas para mantener más o menos nivelado el convenio. Bien. ¿Y qué dijeron en el Congreso el resto de los trabajadores? ¿Se va a abordar el proyecto? Mirá, yo presenté el proyecto que había hecho la seccional Santa Fe. En su momento del discurso yo me refiero a que, bueno, el resto de las seccionales seguramente iba a acompañar con alguna otra presentación o algo, lo dicho por mi persona, digamos. Pero bueno, me llevé la sorpresa de que nadie, digamos, presentó nada. Nadie fue con un proyecto sobre el tema de mejorar el convenio, de tratar esas nuevas categorías, siendo de que hay empresas mucho más importantes de las que nosotros tenemos acá, que tienen esas tecnologías como automotrices, empresas de energía y eso. Y bueno, nadie presentó nada. Eso por ahí me llamó la atención. Y por ahí ante esa negativa de no haber presentación o de no tener en cuenta, por ahí, de que más allá que la situación del país hoy no es la más acorde como para salir a pedir cosas nuevas, pero bueno, es lo que nos toca y es lo que tenemos que hacer. La situación del país irá por un lado y lo que nosotros tenemos que pedir para que nuestros trabajadores estén mejor va por otro. Y bueno, dada esa situación, Antonio Caló, como Secretario General de la UOM, pide la palabra a él y bueno, a partir de ahí me invita para que participe todos los días miércoles en Buenos Aires, en la comisión que va a tratar las nuevas tecnologías, las nuevas categorías y la, digamos, la modificación del convenio colectivo de trabajo. Bien. Se va a lograr un megaproyecto entonces para incluir esta nueva categoría y después se negocia con quién, con las cámaras empresariales. Y primero tenemos que hacer un proyecto, todo lo que estamos en la comisión, tenemos que armar un proyecto, ese proyecto se lo presentamos al Secretariado Nacional y el Secretariado Nacional verá si está bien o le quiere agregar alguna modificación y después de ahí lo van a tratar con las cámaras empresariales de nuestra actividad. Bien. Bueno, es un gran logro, digo, antes de la seccional Santa Fe, todo el trabajo conjunto, también para tu persona. Sí, sí, o sea, para mi persona es muy importante, también para la seccional, yo quiero destacar, ¿no es cierto?, en este sentido que por ahí siempre la gente del interior es como que no, digamos, no está tenida en cuenta o algo de eso, porque en la comisión está San Pedro, Campana, San Martín, Capital, o sea, toda gente de Buenos Aires, y bueno, ahora se mete Santa Fe, la discusión, en donde por ahí la diferencia es que allá son todas, son todos empleados de multinacionales y acá somos empleados de PyME, hay una diferencia grandísima, grandísima, ¿viste? Y está bueno porque ellos están viendo realidades que nosotros tenemos acá que ellos ni se imaginan, ¿viste? Claro. Entonces eso va a abrir mucho más la discusión. ¿Vos notás que en la, en, digo, cuando hablamos de empresas metalúrgicas locales que se nos vienen a la cabeza, vos notás que hay operarios que están cumpliendo con una función que no les es reconocida? Sí, sí, totalmente. O sea, el nivel de automatización y de tecnología que tenemos en las empresas que hay acá en San Carlos no está reconocido, dentro del convenio no está reconocido, por eso las empresas tienen un sobresueldo o premios, como quiero llamarles, cada uno en distinto, en distinta manera, en distintos rangos, pero lo dan porque no está acompañada, digamos. O sea, ¿cuánto no está en negro se da? No, 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 o sea, hay una empresa o dos que dan en negro, el resto lo dan por recibo de sueldo, que bueno, ese es otro gran logro que hemos hecho con el paso del tiempo, que es que se blanqueen las cosas. Y bueno, estas dos que todavía no blanquean, estamos trabajando para eso, son duros de rober, pero lo vamos a conseguir, seguramente. Así que todos los miércoles a Buenos Aires. Todos los miércoles a Buenos Aires, sí. Así que, bueno, yo de mi parte, si me permitís, quiero agradecer principalmente a mis compañeros de trabajo de la empresa Vicignano, que me eligen como delegado para estar en la función en la cual estoy. Agradecer a la empresa, a la empresa Vicignano, ¿no es cierto?, a su director y todo, que también me permiten esta posibilidad. Y también quiero agradecer a la empresa, a Tech, a David Cola en particular, que él me ayudó mucho en este proceso de entender un poco más de las nuevas tecnologías, porque ellos, digamos, son pioneros en esas cosas. Y bueno, él me recibió muy amablemente y hemos tenido un par de reuniones en donde me aclaró ciertos puntos en donde para yo después poder transmitir se me facilitó bastante. Muy bien. ¡Gracias!